Para mantenerte informado no se te olvide darle like y suscribirte a mi canal. Equipo de Teófimo López quiere el ganador de Pitbull Cruz y Rolly Romero. Así es, y es que Teófimo López quiere unificar en la división de los superligeros y su primera opción es el ganador de la pelea entre Rolando Rolly Romero e Isaac Pitbull Cruz, el campeón de la OMB. Sabe que tiene un compromiso este 8 de febrero con Ortiz, pero tiene en la mira sumar otro título y quiere el de la AMB. Es una pelea difícil para ambos, dijo Teófimo López Señor a Fight Hub TV. Quien salga victorioso, estamos preparados. En las 140 libras hay otros campeones como Subriel Matías y Devin Henny, pero en el equipo de Teófimo quieren al que resulte vencedor de la pelea del 30 de marzo en Las Vegas. Estamos listos para enfrentarnos a quien sea y unificar los cinturones, añadió Teófimo Señor. Gane quien gane, estamos listos para pelear. Teófimo Señor sabe que la pelea del 30 de marzo será complicada para ambos pugilistas y que ambos tendrán posibilidades de ganar, pero no se inclinó por nadie. Esta pelea es un 50-50, afirmó. Rolly puede golpear, Cruz también puede golpear. Depende de quién sea el mejor peleador esa noche. De lo que está seguro Teófimo Señor es que por el momento no están pensando en unificar con Henny. Lo hemos llamado numerosas veces, comentó Teófimo Señor sobre el monarca del CMB. Esa pelea no se hará, especialmente en el corto plazo después de lo que hagamos el 8 de febrero. Ahora estamos con Ortiz en la mira, su rival de este jueves, y luego decidirán qué sigue para el de sangre hondureña. Ahora ni siquiera estamos preocupados por esos tipos, concluyó Teófimo Señor, al ser cuestionado de unificar con Henny. Estamos pensando en Ortiz en este momento. Estamos enfocados en el primero y enfocados en hacer una gran actuación el 8 de febrero y hablaremos de eso más adelante. Para mantenerte informado no se te olvide darle like y suscribirte a mi canal.